Hoy en día todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama gracias a YouTube y Facebook. Y si tú te has decidido finalmente a proyectar tu marca personal o empresa a través de estas plataformas, Resorte Media tiene las luces, los equipos de audio y video necesarios para que tu esfuerzo quede al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para que eso se haga realidad con calidad 1A. Cuando usualmente grabamos un contenido en Impolíticamente Correcto o el otro canal de Nody Santos, llego a la sala de producción y el equipo, armamos básicamente las ideas de cada corte. De manera que uno tenga de cara a ustedes una guía de todo lo que se va a plantear. Pero en este caso he preferido saltarme ese protocolo porque voy a hablar muy a lo personal, pero personal de cara a la audiencia de Impolíticamente Correcto, de cara a principalmente las personas que nos vienen siguiendo de dos años atrás, quizás un año, nueve meses, etc. Los seguidores y suscriptores más leales de esta plataforma. Hace unos días hicimos una revelación que entendíamos la sociedad dominicana tenía que saber, tenía que conocer de cara a un personaje totalmente anodino, totalmente soterrado, una persona digamos desconocida, pero que tenía o tiene influencia y peso, porque es básicamente el creador del antinótipo, Dino Marrancini. Este señor respondió a ese comentario que hicimos de esta manera. Quiero que le dediquen tres o cuatro segundos, que es la manera en la cual él respondió al comentario, que tiene como base, antes de pasar a esto, tiene como base, si se quiere, otra revelación, porque muchos de ustedes están pensando que a nosotros como comunidad nos guía, digamos, el bienestar social, la lucha social, y es hora de que ustedes despierten de esa nube. Acá de este lado hay personas o los profesionales del mundo de YouTube están al igual que ustedes cada cual tratando de ganarse su peso y no les importa la sociedad, no nos importa. Digamos, eso de la justicia independiente, la lucha contra la corrupción, todo eso es un mito, todo eso es un engaño, una patraña para generar vistas. Y ahí usted puede meterlos a todos, sacando, oigan bien, uno o dos, uno o dos que no están en esa vuelta, pero en sentido general el 95% está en eso. Es un mito, es un cuento de hadas. Y ponía como ejemplo, digamos, la manera en la cual los profesionales de este quehacer se relacionaban unos con otros. Y puse el caso, la experiencia desagradable con Alberto Vargas, con esta gente de Somos Pueblo, pero en medio de todo eso revelamos el tema de la figura de Dino Marrancini. Dino Marrancini, que durante todo este tiempo ha estado actuando a escondidas, porque todo lo que usted ve en el Antinoti, toda la burla, la sátira que se hace, no viene de Sergio Carlos, viene de Dino Marrancini. Y yo me dije en su momento, es hora de que la sociedad dominicana conozca lo que hay detrás del Antinoti. De todas formas, en algún punto se iba a saber, un poco más adelante, quizás un poco antes, o más bien no fue antes. Pero me tocó a mí revelar ese dato, revelar quién es Dino Marrancini. Pero quiero que ustedes vean la manera en la que Dino Marrancini responde a nuestro comentario, en el cual, por cierto, en ese comentario que hicimos, en ningún momento se lanzó una crítica despectiva hacia su persona. Pero miren cómo él responde. O miren la altura con la cual él responde a nuestro comentario. Y tú creías que Timon Maldon mention y views en el Antinoti lo sentimos. Aquí hablamos de vaina importante. Atención, Dino Marrancini. Juzguen por ustedes mismos la calidad de persona en términos humanos que puede ser Dino Marrancini. Lo único que nosotros hicimos fue decir lo que planteamos en aquel entonces, pero también decir que él es el creador del Antinoti. Y que cuando un político se enoja con Sergio Carlos, está enfocando el asunto por donde uno es. Porque Sergio es un muchacho demandado de Dino Marrancini. Y honestamente, y lo digo frontal ante todos ustedes, si a Sergio eso no le agradó, me importa un bledo. Porque al final del día, él es la voz que usa Dino Marrancini para hacerse aquello en toda la sociedad dominicana. Así de simple. Ahora, Dino Marrancini. Mira, y esto no es juego. Si tú vas a investigar sobre un servidor, lo que vas a encontrar es básicamente, ah, bueno, ese muchacho es hijo de la señora Felicia. Esa señora vino a este barrio. Me refiero a Cristo Rey, el caliche de Cristo Rey, la 41. Esa señora vendía queso. Y vino de un campo, vino mi fenecida madre. Vino de un campo en el año 84, 85, por ahí, con sus tres muchachos al hombro, pequeñitos. Y se ganaba la vida en el caliche de Cristo Rey vendiendo queso. Y vendiendo queso, yo recuerdo que mi madre un día me jaló por una oreja y me llevó obligatoriamente a estudiar inglés en un instituto que había en el barrio. Creo que esa fue de las cosas que ella mejor hizo por mí. Enseñarme inglés o imponerme eso. Porque luego yo, ya sabiendo inglés, me abrí paso leyendo autores en inglés. Lo cual para mí fue algo fascinante. Ya leía en español, luego leer en inglés autores que uno admiraba fue algo espléndido. Ella nos dio así, venido queso. Yo soy autodidacta porque deserté de la universidad, porque tenía la presión de mantener la familia y todo eso. Y fuimos abriéndonos paso. Y finalmente establecimos, se posicionó impolíticamente correcto. Tengo la impresión de que Dino Marrancín es el tipo de persona que se maneja con un esquema de suma cero. Algo básico, de suma cero es, si yo brillo, el otro no puede brillar. Así de simple. Y aquí yo voy a responder directamente a lo que tú planteaste en tu respuesta de ayer. Parece ser que impolíticamente correcto se sostiene gracias al antinauti en cuanto a tráfico y en cuanto a rating y en cuanto a ingresos. Esa es la única explicación lógica que puede haber a lo que tú planteas en esa burla, en esa sátira. No fui yo, Dino Marrancín, quien fue al antinauti a pedir que durante dos años estuvieran usando pietaje de mi canal y de mi persona para hacer chistes en el antinauti. Aún así sea de relleno. Todo el que conoce el antinauti sabe que en estos últimos dos años, el mismo tiempo que tiene impolíticamente correcto en el aire, se ha usado pietaje, videos de un servidor, de secuencias de impolíticamente correcto para rellenar chistes de relleno. Vamos a ponerlo así. Chistes de relleno en el antinauti con mi persona. Pero eso fue decisión de ustedes. Yo en ningún momento llamé a Sergio Carlos para pedirle ese favor. Tampoco te llamamos a ti para eso. Ustedes decidieron usar mi imagen por cuenta propia para que luego tú salgas diciendo que nosotros queremos que ustedes nos den mention. No. Ustedes o tú que eres el dueño de eso, tú que eres el cerebro de eso, fuiste quien decidió eso. Vienes aquí, amén de que tienes dos años usando mis imágenes, vienes a este estudio, o sea, a este mismo estudio, y ni siquiera tienes la cortesía mínima de decir hi. Eso eres tú, Dinomaracín. Pero a lo que voy, si tú tienes un poco de decencia, ya lo que te toca es, por dignidad, no hacia mí, sino hacia ti mismo, no volver a usar mi imagen en el antinauti. Eso es lo que te toca. Eso que hiciste ayer, eso no es así. Dime si estoy mintiendo. Dime si fui yo a pedirle a ustedes que usaran mis imágenes. Tú sabes que no. Tú sabes que no fue así. Sabes que fuiste tú. Y si puse el ejemplo de mi vida, digamos, mi trayecto justo antes de darme a conocer en estos medios, es decir, vayan a preguntar por un servidor. Y lo que van a descubrir es lo que he dicho. Vengo del caliche de Cristo Rey. Barrio donde me desarrollé desde cero. Mi madre no tenía un centavo. Llegó del campo de San José de Patrana a la ciudad a vender queso. Y así nos garantizó educación digna. Así aprendí de ella a nunca rendirme. Porque mi difunta madre nunca se rendía. Entonces, tú, o más bien contigo, si vamos a buscar quién es Tino Marrancini, no va a salir algo similar. No va a salir algo, digamos, mira, ¿sabes qué? Yo lo voy a dejar ahí. Porque esa es tu vida personal. Oye bien, esa es tu vida personal. Yo entiendo que por más fondo que toque una persona, y aquí estoy hablando de ti, tú no vas a volver a referirte a mí en ningún término en el antinótico. Yo espero eso. Porque de lo contrario, tú y yo tendremos una conversación al estilo de Joe Pesci en Goodfellas o Casino. Pero yo confío en que tú tienes dignidad y en el antinótico no se volverá a hacer ninguna reseña de mí. Porque la gente sabe, cuando ustedes hablan de fulano de tal, la gente sabe que es de mí que están hablando. O sea, que en términos funcional, no les sirve de nada ese teatro de mal gusto. Yo, honestamente, no sé. Bueno, me dijeron algo de por dónde puede venir este asunto. Yo solo te voy a decir, Dino. A mí, mis posturas, mis opiniones, la gente las conoce porque las doy de frente. En el caso tuyo, no se puede decir lo mismo. Porque tú utilizas a Sergio Carlos de marioneta, de títere, para decir todo lo que tú piensas de la sociedad. No sé, honestamente, qué puede pensar la sociedad en su conjunto cuando se le hable de Dino Marrancini, aquel individuo que prefirió no dar la cara y hablar a través de otro. Que se sepa, Dino Marrancini es el antinótico. No existe tal cosa sin Dino Marrancini. Sergio Carlos, un muchacho demandado de Dino Marrancini. Y eso es algo que el mismo Sergio Carlos no puede decir que no es así. Porque es tal cual. Es evidente que ellos no esperaban que eso se supiera en algún punto. Pero ya se sabe, ya está. La gente sabe ahora quién es Dino Marrancini. Pero también aprovecho para cerrar esto aquí. Te lo repito, Dino Marrancini. No quiero más menciones de mi persona en el antinótico. Si no, tú y yo vamos a conversar. Sé que tu nivel cultural te da para entender lo que te estoy diciendo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose aún más en toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de nosotros. Los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida y durante toda la vida gracias al sol y a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. Escribe o llama al número que ves en pantalla ahora mismo para que descubras cómo el sol puede hacer que tu vida cotidiana no se detenga con la fuente energética más afable al medio ambiente. El sol. Gracias a Ser Solar. Gracias a Ser Solar.